hoy toca hablar de pelo que hacía tiempo que no hacíamos un vídeo hola a todos y bienvenidos un día más al canal estáis en la habitación de vuelvo a empezar hola a todos y bienvenidos un día más al canal hola a todos y bienvenidos un día más al canal si eres nuevo aquí estás en la habitación de olivia hola a todos y bienvenidos un día más al canal si eres nuevo aquí estás en la habitación de olivia otra vez me equivoca o sea hola a todos y bienvenidos un día más al canal si eres nuevo aquí mi nombre es vanessa y estás en la habitación de olivia como ha visto en el título de hoy vamos a hablar de can to beauty de productos para el cuidado del cabello traigo un montón de productos un montón de cosas un montón antes de nada os voy a hacer un breve resumen de que cuál es la empresa está de can to es conocida por muchísimas sobre todo las que tengáis el pelo rizado conoceréis la marca seguro o aunque no lo hayáis probado seguro que la conocéis y por eso voy a hacer esta review y por eso he comprado tantos productos para poder hacer una review un poco completa de cómo es la marca antes nada deciros que esta marca es de eeuu y que todos sus productos o casi todos yo lo que he visto no llevan ni ni siliconas ni parafinas ni aceites minerales ni nada de nada de nada de nada y es apto para el método curly girl para todas aquellas que sigáis el método yo no lo sigo pero para las que los sigáis los casi todos los productos si no son todos son aptos para el método ellos tienen divididas las líneas de del cuidado del cabello por el natural o si tienes el pelo liso rizado ondulado etcétera y tienen diferentes gamas yo la gama que he cogido es para pelo natural que lo que intentan es que no proceses el pelo que no utilices alisadores ni nada simplemente ayudar que el pelo natural tenga su textura que esté hidratado que esté que esté cuidado etcétera llamadme loca no he comprado champú vale llamadme loca porque yo soy de las que piensa que un champú tiene que lavar el pelo y evidentemente intento que no sean champús que me resequen en exceso pero creo que en el supermercado ya encuentro champús que hacen ese trabajo y no quería gastar dinero en un champú así que el champú me lo he saltado todo lo demás no pero el champú sí vamos allá voy a ir presentándolo por orden de más o menos de cómo se utilizan y de cómo lo he utilizado yo para que no nos perdamos después del champú lo que he estado utilizando ha sido hidratin cream conditioner es un suavizante vale y lo que tengo que decir de la marca y de sus productos es de que la consistencia de estos productos suele ser un poco espesa entonces el suavizante hay toda esta gama que es la gama natural toda esta gama está enriquecida con manteca de karité entonces el suavizante lo que he notado en el cabello es que te lo deja muy hidratado pero el producto es espesito o sea no es como estos suavizantes de supermercado que son bastante líquidos que sí que te ayudan a desenredar y tal pero no hidratan en profundidad este sí y sí que notaréis que los globais yo en mi caso me lo he pulido súper de prisa pero por eso porque como es bastante espesito tenía que coger mucho producto entonces vale la pena si se gasta rápido también hay que tenerlo en cuenta vale de todas formas si luego tú utilizas una mascarilla muy intensiva como ahora os enseñaré igual este producto os lo podéis saltar y utilizar uno de supermercado que os sirva para desenredar el pelo bien y luego pasar a una mascarilla más hidratante entonces eso es up to you lo siguiente que hemos estado utilizando es el deep treatment mask esta es una mascarilla intensiva que te la tienes que dejar durante media hora en el cabello entonces esto no te sirve para ese lavado de pelo rápido me lavo la cabeza pipa me he hecho el secador y fuera no esto es para tener un día o una mañana dedicada para ti y digas pues mira voy a aprovechar para pintarme las uñas para hacerme no sé qué para esfoliar me no sé cuánto entonces te lavas la cabeza y entonces te pones el tratamiento en el pelo y tú lo dejas durante media hora como lo he hecho yo yo lo que hacía era ponérmelo entonces con una un gorro de estos de plástico de baño lo que hacía era intensificar un poco más la que intentar ayudar a que penetrase más la mascarilla es súper espesa o sea esto es que no se cae o sea mirad la consistencia es que no cae como el sufle es como lo diría no no es un producto que tú disfrutes utilizándolo sinceramente es rollo voy a hacerme un tratamiento de hidratación intensa y tengo que dedicarle tiempo porque a la hora de aplicarlo y todo es tan denso que cuesta mucho de distribuirlo por el por todo el pelo entonces su función la hace te deja el pelo súper hidratado pero también tienes que dedicarle una mañanta porque además tardas en aplicarlo media hora para para que dejarlo actuar y luego aclararlo lo tienes que hacer con agua fría y cuesta un montón retirarlo os tenéis que asegurar de que lo habéis retirado bien porque luego de repente tiene restos tenéis que dedicarle tiempo a retirar también el producto y si funciona súper bien deja el pelo súper hidratado y muy flexible me ha gustado mucho pero es decir que yo para el tipo de vida que llevo que no tengo tiempo para nada da mucha pereza utilizarlo sinceramente sólo de pensar que todo está en media hora que no sé qué que lo aclarar lo que cuesta un montón que no sé cuánto pues como que no pero bueno que si lo queréis probar realmente hace su función que es hidratar intensamente vale una vez que hemos aclarado el pelo y ya nos hemos quitado el exceso de humedad lo que utilizaba es el living conditioner conditioning cream que los botes son todos muy parecidos que es una textura bueno es un living como veréis aquí que es súper parecido en textura pero este living en concreto si lo comparamos con otros livings de otras marcas ocurre lo mismo es más espeso de lo normal o sea no de lo normal de lo normal que yo he utilizado simplemente deja el pelo también muy hidratado para para aquellas que necesitéis un extra de hidratación pero también tengo que deciros que deja el pelo muy chafadito es decir que no es estos livings que te lo pone si te deja el pelo hidratado y enseguida coges volumen al día siguiente no yo con este living lo que noto es que al día siguiente no tengo volumen cosa que con otros no me ocurre me lo pongo sé que el día que me lavo la cabeza y me pongo el living no tengo volumen porque a mí no me gusta ni abusar del secador ni nada y no tengo el volumen que yo quiero pero al día siguiente sí con este no con este es como el tercer día es cuando tengo volumen y ya al cuarto tienes que la cabeza o sea quiere decir no no es el living ideal para para hacer un wash and go y tener el pelo con volumen como nos gustan muchas o sea si lo que estáis buscando es una cosa que repare ellos hidrate bien genial pero si lo que queréis es un living y luego tener vuestro pelo definido y todo de con volumen al momento cuesta pero os voy a enseñar otra cosita que esto sí que os va a gustar algunas veces en lugar de utilizar el living pasaba del living y entonces y me iba directamente al mostrar a sin con activar el cream esto lo que hace es activar el rizo a la vez que lo hidrata entonces para las que no queráis este efecto del living tan pesado y queráis activar el rizo pero a la vez que el rizo esté suave e hidratado esto va súper súper bien y con esto sí que obtienes más volumen el primer día de lavado cosa que con el living no a no ser que utilicéis difusor a saco y os peinéis y venga y mete el peine etcétera pero si queréis pasar de todo eso para las que tengáis prisa no tenéis mucho tiempo para dedicar dedicar al pelo que es que yo no lo tengo de verdad esto funciona súper bien sí que es verdad que si tenéis el pelo muy seco el living es mejor que esto pero para activar el rizo genial súper 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 bien y lo utilizaba de la misma manera retiras el exceso de agua del cabello repartes todo el producto por todo el pelo y las que se cae es con secador pues secador y las que os dejáis al aire al aire etcétera enrollando el cabello en siendo es que además es que me salen las palabras en inglés finger coils que es enrollar el pelo así mientras ponéis el producto para que coja ya la forma del rizo vale yo como no tengo tiempo y no puedo dedicarme mucho tiempo al pelo eso lo hago solo en las puntas agua así para que las puntas se vean un poco más enroscaditas no cojo todo el pelo porque si no chica que no me da la vida y luego ya pasamos a un producto que a mí me hacía especial ilusión probar que es el combate con next day con revitalizer esto es un sabéis al día siguiente de haberos lavado la cabeza o sea de haber hecho todo 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 esto de haber expuesto todas vuestras cosas en el pelo y dices al día siguiente bueno y ahora yo como hago que el rizo vuelva a revivir pues con esto con esto lo que hacéis es echar un spray en la mano entonces vais repartiendo por el pelo y por ahí por esas zonas en las que veis que se os ha quedado un poquito más chafado me quedo sin voz donde veáis que el pelo se os ha quedado un poquito más chafado pues poner un poquito más de producto esto vendría a ser como una especie de mezcla de gel activador con agua con algunos productos productos suavizantes entonces lo que hace es que revive el rizo de una manera como rápida pero si queréis no lo echéis directamente en el pelo porque es un chorro o sea no es un spray es un chorro que si hacéis así va a caer donde estáis apuntando simplemente entonces yo lo que hago es echarlo en la mano lo distribuyo y entonces voy aplicando en aquellas zonas en las que yo vea que hace falta revivir y si tengo algún razón alguna zona más chafada pues le pongo un poquito más y ya está y con eso para la calle lo que hacía si es verdad lo que hago es poner un poquito de agua antes con un spray me humedezco el pelo entonces luego aplicó esto es verdad que se me olvidaba y otro producto que he probado es el define and shine gustar vale esto lo que es es un gel sinceramente no me gusta la textura o sea no os la puedo enseñar porque es que se cae así como el de el gel el curling gel bueno el de asa jem es una textura es un gel con una textura un poquito más espesita que es más fácil de coger esto es muy líquido es súper líquido entonces eso es lo que no me gusta el resultado si yo lo que hago es utilizar el mostrar es en col activator y luego este encima y si me gusta y consigues volumen con estas dos cositas consigues volumen el primer día secando con el difusor sin el difusor cuesta se puede conseguir pero cuesta más si queréis volumen con el difusor pero no me ha gustado nada la textura el resultado sí pero es que la textura no se cae es que no sé si lo podéis ver veis lo líquido que es para mí es que es demasiado líquido no es incómodo de utilizar básicamente es incómodo no sé si me dejo algo en resumen la marca me ha gustado hay unos productos que no volvería a comprar como por ejemplo el gel este y tampoco el suavizante sí que volvería a comprar el activador de rizos el comba que el del activador de rizos para el día siguiente también lo volvería a comprar y el living también lo volvería a comprar el resto creo que puedo sobrevivir con otros productos que tengo de supermercado básicamente pero que la marca está súper bien pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo chao y